Bienvenido a tu cápsula diaria. El pasaje de hoy se encuentra en Filipenses 4.19 Y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades, conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. Nuestro Dios y Padre Celestial está dispuesto a bendecirnos día a día, Él es nuestro proveedor y debemos confiar en que Él suplirá todas nuestras necesidades. Busquémoslo con sinceridad, entreguémosle nuestro corazón y mantengamos una vida de oración persistente. Él sabe lo que necesitamos y todo llegará en su tiempo perfecto. Hoy te invito a darle gracias por las bendiciones que derramará en nuestras vidas, porque Él, como todo buen Padre, nos dará lo que es bueno para nosotros. Señor amado, te alabo y te exalto en este día. Hoy he comprendido que Tú eres mi proveedor y confío plenamente en que Tú conoces mis necesidades y suplirás cada una de ellas, porque Tú eres mi Padre y tienes cuidado de mí. Amén.